Hola, muy buenas a todos, soy Adri, bienvenidos un día más a fotografía en 35 milímetros. Arrancamos. Bueno, la semana pasada os expliqué un poquito los distintos tipos de flashes que había, el tipo de luz que daban, los continuos, los discontinuos, en fin, todo eso. Os hablé un poco de los flashes de mano, los que podemos montar arriba de la cámara y demás. Y yo os dije que hoy os iba a hablar un poquito de cómo se usa en la fotografía. Principalmente, como os dije, se usa para retratos, se usa también para nocturnas, pero mira un poco la escena, se puede usar en fotografía social, en realidad se puede usar para casi todo tipo de fotografía. Pero yo me voy a centrar un poquito en lo que os comenté, en la técnica de strobis, técnicamente, cómo se hace esta técnica. Realmente no es una técnica, realmente es un avance de la tecnología que nos permite disparar con el flash fuera de la cámara, fuera de la montura de la cámara. Como sabéis, si tenéis un flash de este tipo, este flash es manual, no este TL. Lo que se me pasó el otro día fue que, explicaros que los manuales solamente tienen aquí un pin que se comunica con la cámara y los TTL tienen múltiples pines aquí, que según la marca tendrá una exposición o tendrá otra. Principalmente la diferencia es esa, no es importante, no es vital saberlo, ¿vale? Pero se me pasó el otro día, se me pasó el otro día, decíroslo. ¿Y en qué consiste la técnica strobis? Bueno, es muy sencilla, significa lo que os he comentado, sacar el flash de la montura de la cámara y ser capaces de dispararlo fuera de la cámara. Lo podemos poner en una base que traen los flashes, una base, una peana. Podemos disparar, dirigir, lo podemos montar encima de un tripode, incluso podemos dirigir, lo podemos poner cinco metros más para allá, bastante práctico, bastante práctico. Si estamos en una iglesia, estamos en una bode, no queremos tener el flash encima, pero necesitamos aportar más luz a la escena, a lo que estemos fotografiando, pues se puede usar en una pasarela, en un retrato, no sé, infinidad de cosas. El método por el que se hace, necesitamos lo que son unos disparadores, ¿vale? Unos trigger, unos disparadores, se puede llamar de muchas formas. Necesitamos un emisor y un receptor, básicamente necesitamos eso. El transmisor se pone encima de la cámara, lo ponemos, apretamos la rosca y queda fijado. Si os fijáis, aquí le salen ya los pines que se comunican con la cámara. Realmente no debería de llevarlo porque este disparador no es TTL, pero bueno, no sé por qué. Y el otro, pues el otro lo ponemos justo debajo del flash, mismo sistema que con la cámara, montamos, ponemos la rosca y ya tenemos. Bueno, entonces cuando disparemos con este, podemos apretar el botón de test, cuando disparemos, apretemos el botón, va a enviar una señal al receptor y el receptor le va a decir al flash que se dispare, con los valores que tenga él en su configuración. Si es manual, pues tendrá unos valores. Si es TTL, pues emitirá destello, transmitirá y demás a la cámara. Eso no hay problema. Básicamente funciona así. Los hay de varios sistemas. Los puede haber infrarrojos y los puede haber también por radiofrecuencia. ¿Vale? La frecuencia que, como puede ser una frecuencia de wifi, de bluetooth y demás. Yo personalmente los prefiero mejor de frecuencia. Los prefiero de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque si tenemos un, si queremos, imaginaos que estamos haciendo fotografía nocturna, ¿vale? Y queremos poner el flash dentro de un coche o detrás de una pared para que nos ilumine por detrás y demás. Al ser infrarrojo, no hay comunicación visual, no hay contacto visual entre el emisor de infrarrojo y el sector de infrarrojo, por lo que no vas a disparar en la vida. Entonces, si lo ponemos cerca, vale. Si no hay demasiadas luces y demás, porque el infrarrojo también tiene el problema de que si hay otras luces o algo, una luz muy fuerte y demás, no recibe. Porque al ser luz infrarroja, si hay otro tipo de luz, se la come. Interfiere y no funciona. Por eso siempre es muchísimo mejor usarlo de radiofrecuencia. Tiene más alcance, no tiene interferencias de ningún tipo, no vamos a tener problemas de distancia o de ocultarlo, como os he dicho, detrás de algo. Y es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Esto es el equipo básico. Este es el equipo básico que necesitamos para usar la técnica Astrovi y sacar el flash fuera de la cámara. Podemos usar solamente un receptor con un flash o podemos usar varios receptores con flash. Podemos usar dos, tres, cuatro, cinco, seis. Las posibilidades son muchas. Un mismo emisor puede, depende del modelo, del tipo, cuánto querés gastar y demás. Podemos montar varios esquemas. No me voy a meter hoy en explicaros un esquema de iluminación, cómo podemos usar los modificadores de luz y demás. Porque eso ya es materia para otro vídeo y es más densa. Creo que en el siguiente vídeo os enseñaré un poquito los modificadores que hay, que podemos usar con los flashes y demás. Pero sin meteros demasiado en materia. Como siempre os digo, os doy el conocimiento un poco y vosotros buscáis información en clases y demás. Como siempre intento, no enseñaros fotografías. Lo que sí os voy a enseñar es otra cosa técnica que yo la descubrí hace un par de años, más o menos. Yo siempre he trabajado con los disparadores y los receptores. Pero tiene una muy buena ventaja que es que son muy baratos. Son muy baratos. Un transmisor de receptores puede salir por 20 o 30 euros en Amazon, por ejemplo. Y cada receptor nos va a costar 15 o 20 euros más. Pero tiene una desventaja muy grande que a mí me ha pasado. Que si lo estamos usando con un trípode, con un pie de foco o demás. Si estamos para aquí y para allá moviendo el esquema de iluminación y demás. Llega un momento en que la unión de las zapatas se rompe. Pues se puede romper por aquí el flash, que eso es más grave. O se puede romper la unión de práctico del disparador. Si se rompe el disparador no pasa nada porque se puede sustituir por otro y el coste no es mucho. Pero se rompe. Entonces, hace un par de años, como os digo, descubrí de la marca John Nuo. No sé si alguna otra marca tendría a este sistema. Yo sé que Nikon y Canon en sus flashes originales, los TTL y los que no lo son, sí tienen este sistema integrado. Pero John Nuo lo que sacó a partir de la versión 3 del flash del Peel Litter 560, que es este modelo de esta marca. A partir de este modelo sacó ya el emisor integrado dentro del flash. ¿Qué nos supone eso? Pues nos supone menos pilas, menos equipos, menos gastos en otro elemento para la cámara. Que evitamos que se pueda romper y demás. Son toda ventaja. Además de que venga todo integrado, tiene, como siempre, tienen aquí los canales, el grupo y demás para montar nuestros esquemas de iluminación. Pero la gran ventaja de esto es esto. Esto es el transmisor, lo que vendría a ser este en las marcas que os he comentado. Pero la gran ventaja de esto es que, es un poco más grande que el otro, claro. Pero la ventaja es que tiene aquí la pantalla con los valores que tienen los flashes. Entonces, la gran ventaja de esto es que podemos variar la potencia del flash o de los flashes, porque permite hasta 6, sin tener que ir a desplazarnos al flash y cambiarlo. Si estemos usando una ventana, abrir la ventana, cambiar el valor, volver a cerrar. Eso supone al final mucho tiempo. Si estamos en exteriores o en estudios haciendo un retrato o un producto o lo que sea, nos va a suponer muchísimo tiempo. Vamos una vez al flash, lo cambiamos y volvemos, son 5 segundos. Pero si estamos en una sesión que son 200 disparos y cada vez que queremos mover algo o correr algo, tenemos que ir, cambiar y volver, volver al otro flash y volver al sitio. Nos supone mucho tiempo. Al final se nos puede ir muchísimo tiempo solamente andando. Esos tiempos que perdemos en la sesión, en hacer las fotos. Entonces, con esta mantallita, tiene hasta 6 flashes en un mismo grupo. Podemos montar un esquema de 6 flashes. Nos permite cambiar el valor del flash y tener que desplazarnos allí. Entonces, podemos imaginar en nuestra cabeza el esquema de luz. Y podemos decir que este va a ser el principal, este el secundario, este el de relleno. En fin, podemos montar otro esquema y no tenemos que desplazarnos al sitio. Además, la otra ventaja que tiene es que, como son de la misma marca, la integración es total. No necesitamos configuraciones ni nada. Son un poquito tediosos a la hora de configurar la primera vez. Y el manejo es un poquito complicado de entender. Pero una vez que los usa, la segunda, tercera vez que los usa, ya te lo sabes y es una comodidad muy enorme. Como os digo, se puede variar. Si veis, si yo cambio aquí el valor de potencia del flash, el flash recibe la señal. Se accede una nocecita de que está recibiendo señal y se cambia. ¿Veis? Y no tiene problema ninguno. Tiene su botón de test, de prueba. Es muy práctico, muy sencillo. Y, como os digo, puede discriminar un flash de grupo. Si no quieres usarlo, no tienes que ir y apagarlo, sino que simplemente lo quitas del grupo del que estás usando y ya no dispara. Y, no sé, puede montar hasta seis flashes. Hasta seis flashes en el mismo esquema. Entonces, aparte del coste, aparte del coste que te ahorran, duran mucho. Para los que digáis, John Nubo es una marca china, que tal, que no me fío, la calidad, no sé qué, no de cuánto. Esto tiene ya dos años y medio. Dos años y medio prácticamente. Dos años, sí. Dos años, dos años y medio. Y funciona. Funciona perfectamente. Lleva dos pilas, dos pilas normales, como llaman los flashes, y funciona. Yo llevo dos años y no he tenido ningún tipo de problema. Está la versión 4 del flash, que sí, que es más moderno, trae otras funciones y demás, y también trae integrado el receptor y funciona. Yo, la verdad, que os lo recomiendo. Voy a intentar dejaros por aquí, en Amazon, el enlace del flash y del transmisor, por si estás interesado. Y queréis comprarlo porque, la verdad, es muy, muy cómodo. Y, bueno, básicamente así funciona la técnica Astrovi y cómo se usa en fotografía. Un repaso rápido, por si lo veis el día un poquito con eso. Emisor, receptor en el flash, lo montamos, medimos, vemos la cantidad de luz y demás. Como os dije en el otro vídeo, la desventaja del sistema manual con respecto al TTL es que tenemos que tener un control práctico de la luz. No podemos dejar ahí y disparar y modificar, sino que tenemos que tener la habilidad de modificar la potencia del flash, la distancia, un poquito. Pero yo lo que uso es sistema manual y no tengo ningún tipo de problema a la hora de hacer mi foto. Te tenés mucho más cómodo, mucho más sencillo, mucho más rápido. Pero no se puede usar manual sin ningún tipo de problema. Bueno, por hoy yo creo que ya lo he explicado todo de los flashes y cómo disparar fuera de la cámara. La semana que viene, como os he comentado antes, os traeré un vídeo de cómo un poquito montar un esquema de iluminación básico, muy básico. No disparar con el flash desnudo, ponerle una ventana o tal. Y os traeré también el uso del flashímetro de mano para medir la luz simplemente sin tener que estar haciendo pruebas. Si usamos un manual, un sistema de iluminación manual, no este TTL, el flashímetro de mano es muy cómodo para medir la luz que le llega a lo que vamos a fotografiar. O sea, básicamente es eso, un sistema de iluminación muy, muy, muy básico. Como os digo, solamente para los que lo veáis y os entre el gusano ellos de aprender como siempre. Y nada más, agradeceros a los que seguís, a los que veis el vídeo, a los que le dais a me gusta en los vídeos. Eso me ayuda a saber cómo lo estoy haciendo y qué contenido tengo que traer, qué contenido tengo que traer a los comentarios y demás. Como siempre, a las redes sociales si tenéis algún tipo de pregunta, que son Facebook, Instagram, Twitter y mi correo, que es de Gmail, fotoen35mm. Si tenéis alguna última pregunta, os la contestaré en el vídeo. Si no, os la contesto directamente por mensaje o como me contactéis. Y nada, si no habéis dado me gusta, dadle a me gusta. Si no habéis suscrito, por favor, hacedlo. Y nada, aquí os podéis suscribir, aquí está el logo del canal. Y aquí el vídeo de la primera parte de los flashes de mano, si no lo habéis visto, os invito a verlo. Compartid, que es gratis. Nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias!